que tiene poña lupe esta mala adentro venia asi y ya no esta? no al adentro al adentro como? si venia mira tiene mucha cabazón ah? mucha viajea si haciendo videos contando viajea y si no ha tomado la lupe si pero eso tiene días ya no ha tomado pero como le dicen eso? esto es muy bueno es muy bueno si muchas infecciones que agarra ah ya le esta saliendo a la lupe ah? ya se le esta salando ya me inyecte y cremas y gracias a dios pues ya estoy mas que todo sano y ahorita la diarrea que tiene? ahorita el lunes me agarro una una grande diarrea que no se me quieren quitar ay y ya tomo algo? ya 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 tome la medicina ya tome el lunes me tome 4kd pero no iba a ir a estudiar? no porque ay que voy a ir y si ni bien me siento me desvase una vez pero comio algo digo yo porque le hizo mal? algo le haber hecho mal? no el cuento que no nos trajo a nosotros el cuso no si eso mi hombre ya tiene días de estarlo haciendo el cuso el cuso eso fue ayer que voy a dejar para todos porque no nos trajo pero le dio de arrea no ya había dicho es parásito tal vez lo que ella tiene o los brises ya lo tengo preparado la hora la hora ni van a comer nada y se los tiran a la casa yo si yo si quiero probar yo los gritos los hago el cuso el cuso el cuso el cuso el cuso la la tortuga la iguana la iguana todo eso a la la iguana la que no he comido esa yo comio el cuso el cuso pero si lo he visto con la ciencia frita no pero ese cuso va asado el cuso el cuso el cuso el cuso el cuso si no se conoce llamó a la iguana armado armado ahí sí íbamos a hablar las cosas que teníamos que hablar con ustedes ah sí tienen que hablar las cosas pero como venía ahí nos dijo que está mala yo no asesinaba pero no se ha inyectado porque a veces hay inyecciones para eso no se ha inyectado si no porque anoche ya se fue a sobar 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 no se empachado yo digo que se había inyectado lo mismo se había enojado tal vez hay que tomar la principal capaz que con la principal si le cueste si así me dijo la no está bien no pero como tal vez lo has tomado la verdad si porque mamá estaba el principal yo fui bueno mi marido fue ayer a comprarme pastillas y le dijo a la muchacha que atiende en la farmacia que era un cólico que yo tenía y por eso me agarraba mucho se enojó se enojó y a ley que no se va a enojar por cosas así no se enoja ni que fuera cosa fácil lo que viene ah si ah que legal pero tome eso es bueno el pitomimol es bueno no porque dice que es cólico es cólico la principal la principal que tome va que si vaya tome yo no se cual es la principal yo no se cual es la principal yo no se cual es la principal oye Lupe a mi me dieron allá pero bueno acertar compuesta acertar compuesta a mi es buena pero no se me quitó pero mira que ajá y por ese motivo le iba a preguntar a Lupe usted ha ido a estudiar allá donde estaban estudiando con la no con la señora con la señora no soy sincera a mi me gusta hablar clara y pelada a mi no me gusta andar hablando pajas ajá yo desde que ella tuvo su viaje por ahí yo no no ha ido no ha ido porque de ahí cuando el día jueves que íbamos a ir me salieron estas cosas me salió en el cuerpo entonces yo así no iba a ir porque iba a andar como que era mi carascano me daba vergüenza va después dije que iba a ir me agarro la gran fiebre se me agarro no se me quitaba fue el domingo hace 8 va ahorita esa semana dije que ir me cae esa babosa de la diarrea y no podía porque estaba estudiando y se le sale un poco se le va todo no se le sale la el sol y no estar esperando baño cada rato a ver fue esa también no y a ver que se le afloja de un solo la cola si mira ahorita ahorita estaba huevada porque dije yo como chico me agarro la huevada pero esta vez eso y ahora que voy a hacer yo yo le dije a él mirales hasta ganas de atarme una pastilla para matarme y me darles porque yo ya no amo me gusta el culo le llame a uno tanto y la huevada si le arde la boca le cayó el accidente doña Andu le arde la boca de comanche se le cayó el accidente doña Andu a uno para el campo se le cayó el accidente ah si cuando uno está malo de asiento si se le cayó el accidente ah dice que también tanto estar así con diarrea a uno se le sale la tuya ah si eso es malo tanto uno sale al baño si porque yo que el día vi una cuñada creo que era una chileana y me acuerdo se le salió eso le tuvieron que calentar trapos para que se lo para que se vaya a través de la leche ese no ese no es hablar huecano eso es verdad eso es por si uno está mucho en el baño sentado porque una chileana uno está ahí haciendo fuerza eso es lo que hace o así como si está con diarrea cada rato para que ella se enfuerza entiende Don Guiche si es de 93 ay te sacero jajaja cuando le sale dice que le diga Don Guiche estoy para que se le sube no porque le voy a manchar toda la gota no porque se va a poner chumpa le voy a manchar todos los colochos jajaja 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 también la lleva el colochas jajaja 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 dice que no se le conoce es quebrado es que mi bebe 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 porque yo me voy a estar muriendo Yo voy a estar ahí, no, yo siempre soy así, buena y enferma, tengo tanta herida. Siempre dice amor. Todo lo digo, me pela la R, todo. No hombre, ella sí dice amor, porque no puede decir la R, pero ahorita que está estudiando voy a aprender a decir la R. Ah, pero está aprendiendo a leer, no a bajar. Ah, es como le llamamos a la síndica, ustedes tienen que poner de su parte para aprender a leer, porque es lo que está haciendo la señora o señor, no cualquiera lo va a apoyar en eso. La oportunidad que ustedes tienen, pues no cualquiera lo tiene, y usted sea que la oportunidad es única ahí, para allá ya no hay, la oportunidad solo es una vez. Tienen que aprender a estudiar, doña Lupe. Ustedes tienen que aprovechar, porque este el esfuerzo que está haciendo la señora, señora Mónica de allá arriba puede estar. Sí, pero si la enojamos allá también más, te va a dejar más diarrea. Ustedes tienen que poner de su parte y estudiar, en este caso se le entiende a doña Lupe porque ella está mala, se le entiende. Pero así como la Cindy, ella no está mala, ella debería ir a estudiar, que ella no pues no vaya. Viene de la guama, ese me anexé mal. Pero ese no, los... Ya que yo ayer, antier y ayer, yo no me podía poner así ropa pues, así como ando palito con favorita. Yo en una sábana andaba en vuelta ayer, sí, en una sábana andaba en vuelta porque me sentaba en las tripas y ya, me chingaba. Y ya, un paso, pero cuando miraba hasta la mía te salía todo. Es doña Lupe. Sí, para qué voy a hablar. Sí, cuando uno tiene, si yo así andaba, a veces cuando siento, si salen poquitos, vos me voy corriendo. Y es puro fuego, me salen. ¿Qué puede ponerle enojo? ¿Uno estás haciendo verga? No. El maquillaje va a salir. Porque dice que cuando uno, tiene que ver uno su como se llama, dice que si viene feo, viene malo, viene bueno. El pupup. El pupup. Porque cuando uno a veces le agarra frío en el estómago, uno suce es puro moco, tiene que tomar remedio uno. Vaya. Vaya diferente es. No, yo, sí, es suce, pero es pura agua, es como agua y está mal, va a acabar, ¿eh? Pero le está afectando el desarrollo, doña Lupe. Está afectando el desarrollo. No, mirá, le están dando barros. Entonces, ¿por qué es? Desarrollo cuando uno está a pequeña vida. Ah. ¿Y de eso queda porque no haya hecho tapés? Mirá. Mirá, pues, la iba a pensar. No, pues. No, pues. Y no sé, ese es Milo, ¿eh? Se le entiende a Ayalupe que no va a estudiar porque está mala. El Milo es bien mañoso, quiere ir con los guchos. No, es cierto, no. Cuando usted se sienta bien a Ayalupe, vaya a estudiar porque usted sabe que... Ahí le está esperando a la maestra. A las 3 de la tarde, dijo la señora. Pero sí, doña Lupe, la señora dice que si está puntual, el horario está puntual, ella llega a las 3. Usted tiene que ir, doña Lupe, aunque sea... Aunque no lo vaya. Pero usted sabe que ahí hay baño. Ahí hay baño, pero no es como... No es como... No es como... Si le sale un pedo duro y va a tronar, van a escuchar. Y no está estudiando. Para que salga un pedo está bien, pero que se le sale un solo. ¿Cómo la señora dijo que quería hablar con nosotros dos? Sí, más con vos. Sí, con las dos. Con las dos y solo el que va a estar grabando. Nada más. ¿Un dictado le van a hacer? Sí. Ajá, le van a hacer un dictado. Voy a ver cómo va a hacer ese dictado ahí. Sí. Yo lo que tenía miedo en la escuela se lo dictaba porque nunca entendía, ¿no? No. No sé. Yo no tengo miedo, de todos modos, con una letra que pague. Sí, ahí se la va a corregir, Ñe Lupe. Unas palabras que no pague. No, pues ahí sí, Ñe Lupe. No, pues ahí sí, Ñe Lupe. Vamos a ver qué se hace como usted. Yo sí, que a ver cómo sigo, ¿verdad? También, porque no se puede decir mala. Hay que saber cómo sigue.